Vamos a hacer las amitas para la gente de Jujuy. El burbujín y el cheto. El burbujín y el cheto. Al solo el viento empujará, nos vio quemándonos la piel. Como dos niños aferrados frente a Dios. Tu amor pasó, pero yo vuelvo siempre allí. Al viejo sitio donde el tiempo se durmió. Será que quiero recordar, será que trato de olvidar. Será Jujuy que me ha robado el corazón. Cuando amanecen los perales junto al río. Haya la inmensa soledad en las montañas. Como una sombra entre las sombras que adivino. Pasado azul sobre un paisaje sin final. Fue en Guacalera junto al viejo campanario. Y amanecidas de guitarras y de estrellas. Cuando tu voz soldó el azúcar de tus labios. Cuando dijiste nunca más. Ya nunca más. Nadie sabrá cuánto me amaste y cuánto amé. Nadie sabrá quién eras tú ni quién fui yo. Tal solo el viento empujará. Nos dio quemándonos la piel. Como dos niños aferrados frente a Dios. Tu amor pasó, pero yo vuelvo siempre allí. Al viejo sitio donde el tiempo se durmió. Será que quiero recordar, será que trato de olvidar. Será Jujuy que me ha robado el corazón. Será Jujuy que me ha robado el corazón. Será Jujuy que me ha robado el corazón. En vivo. ¿No estás en el que estamos en vivo, no? No, no, no. No, no, no.